Muy buenos días Venezuela y con los hermanos que nos ven fuera de nuestras fronteras gracias al satélite Simón Bolívar. Hoy es viernes 11 de enero del año 2013. Sean todas y todos bienvenidos a este repaso informativo como de costumbre a esta hora de la mañana cuando son las 8 con 40 minutos. De inmediato comencemos entonces con las informaciones porque el pueblo venezolano como máxima expresión de la soberanía tomó juramento este 10 de enero de 2013 en defensa de la constitución bolivariana y del gobierno legítimo del presidente Hugo Chávez. Con la palabra de un pueblo se inicia un nuevo periodo de gobierno. Juro frente a esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela Absoluta lealtad A los valores de la patria Absoluta lealtad Al liderazgo del comandante Hugo Chávez Juro Que defenderé Esta constitución Nuestra democracia popular Nuestra independencia Y el derecho a construir el socialismo en nuestra patria Juro Que me comprometo A llevar adelante El programa de la patria En cada barrio En cada fábrica En cada escuela En cada esquina En cada plaza En cada familia En cada familia Juro Por la constitución bolivariana Que defenderé La presidencia del comandante Chávez En la calle Con la razón Con la verdad Y con la fuerza Y la inteligencia de un pueblo Que se ha liberado Del chugo de la burguesía La constitución bolivariana Como guía y la fuerza inculcada Por el presidente Hugo Chávez Encarnada en cada venezolano Dan fe de que se afianza El proceso bolivariano Esta revolución Tiene sus motores prendidos Que nuestro pueblo está más unido que nunca Que la fuerza armada está firme Con el socialismo Y la revolución de Chávez Y que la dirección Política de la revolución Estamos reciados Con nuestras vidas Por la vida del pueblo Para respaldar a nuestro comandante Aviones Sukhoi surcaron los aires Ratificando el compromiso De la fuerza armada nacional bolivariana Con la democracia Y las instituciones El vicepresidente ejecutivo De la república Nicolás Maduro Informó que de acuerdo A una encuestadora internacional El 68.5% De los venezolanos Respalda la sentencia Del tribunal supremo de justicia Advirtió que se pretende Empañar el momento histórico Que atraviesa el país Hay un plan De sectores de la ultraderecha Para buscar Un muerto Dos muertos Y llenar de sangre Las calles de Venezuela En manifestaciones Que ellos dicen que van a ser Como una especie De guarimba Traducido Al español regular Una especie De sabotaje Anunció que se tomarán medidas Contra quienes Pretenden desconocer las leyes Por ahí algunos gobernadores Han salido a declarar Jugando con las palabras Nosotros le decimos a ellos Dejen el guabineo Si ustedes No reconocen El gobierno legítimo En funciones Del presidente Chávez Nosotros estamos Evaluando legalmente Acciones muy Contundentes Porque si usted No me reconoce A mí Yo no estoy obligado A reconocerlo A usted El vicepresidente Maduro Aseguró que el presidente Chávez Puede tener la certeza De que hay un pueblo Que tiene su mirada En la patria Con la firme decisión De defender Sus conquistas Y representantes De 19 países Ratificaron su apoyo Incondicional Al presidente De la república Hugo Chávez Asimismo Acompañaron al pueblo A la multitudinaria Concentración De este 10 de enero El líder paraguayo Fernando Lugo Manifestó que la revolución Bolivariana No tiene retroceso Ahora más que nunca Es defendida por los venezolanos Chávez ya no es patrimonio Solamente de Venezuela Chávez pertenece A la Argentina A Ecuador A Paraguay Al Caribe Y a toda América Latina Y al Caribe Es nuestro Chávez Finalmente Finalmente Le quiero decir Le quiero decir Al compañero Hugo Que la revolución Bolivariana No tiene retroceso Y que la revolución Bolivariana Está en buenas manos Porque está en manos Del pueblo venezolano Pasión y solidaridad Plena Así calificó El primer ministro De San Vicente Y las gradinas Rafa González La muestra de amor A Hugo Chávez Organizadas por las fuerzas Por las fuerzas revolucionarias Con el pueblo bolivariana El presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Destacó que el mejor homenaje Para el presidente Chávez Es la solidaridad La mejor solidaridad Conoce hermano Chávez Es con la unidad Unidad en Venezuela Unidad en Latinoamérica Unidad de los pueblos del mundo De los pueblos antiimperialistas De los pueblos anticapitalistas Venezuela se encuentra más viva Y combativa que nunca Así lo aseguró El presidente de Nicaragua Daniel Ortega Estamos aquí Unidad pacífica Una demostración De pueblo consciente Con una gran cultura política Con una enorme fortaleza moral Con una gran dignidad Que es ejemplo Para los pueblos del mundo Los líderes de Latinoamérica Y el Caribe Ofrecieron total apoyo Y respaldo al país Y al presidente Hugo Chávez Por horas Los venezolanos Y las venezolanas Tomaron las calles Del centro de Caracas Y el palacio de Miraflores En manifestación plena De apoyo Al presidente Hugo Chávez Cada uno de ellos Juramentó Al jefe de estado Yo soy Chávez Y Chávez es el pueblo Fue la consigna Kilómetros de gente Marcaron la actividad Y es que este jueves En Venezuela Se vivió Un día sin precedentes Vinimos a juramentarnos En nombre del comandante Presidente Porque todos somos Chávez Chávez no es un hombre Chávez es un pueblo Que está presente hoy aquí Ellos querían Una juramentación Y aquí venimos a decirle Que más nunca Volverán a gobernar Este país Cada palabra Cada gesto Cada señal Hablaba de un Chávez Más presente que nunca Nosotros somos Chávez Porque Chávez Ha dignificado A la mujer venezolana Este gobierno Desde que nuestro presidente Y nuestro comandante Llegó a este país Las mujeres Somos el valor venezolano Nos han dignificado Es por eso Es por eso que Chávez Se decreta Feminista La creatividad popular Se apoderó De las calles de Caracas Cualquier punto Era importante Para poder demostrar El apoyo a la constitución Las leyes Y sobre todo A Hugo Chávez Frías Para los ciudadanos Este 10 de enero Se trató de demostrar lealtades Ahora es que yo quiero Que Chávez Siga mandando Porque el pueblo Es que lo necesita Ya a mí no me importa vivir Mi vida Si tengo que dársela a él Todos mis órganos Mi corazón Que me lo abran Que se lo entreguen Para mí Eso es muy grande Para mí Se expresaron mensajes claros A la oposición Todos los venezolanos Relegimos a nuestro presidente Por el periodo 2003-2019 Y aquí estamos demostrándolo Cada uno de nosotros Se multiplica En la vida Para que el presidente vuelva Y retome el mandato Porque nosotros Realmente estamos aquí Con nuestro sentimiento venezolano Defender el escrito Que rige el destino del país Otro de los motivos En ella Tenemos la libertad Tenemos un país libre Gracias a la constitución Y gracias al presidente Chávez Y yo personalmente Quiero enviarle un mensaje Al presidente Chávez Que se tome el tiempo Que él necesite Para su pronta recuperación Y que lo esperamos Aquí en Venezuela Aquí está un pueblo Despierto Esperándolo Venezuela demostró al mundo Que el poder popular Está completamente vigente El ministro Para la comunicación Y la información Ernesto Villegas Destacó Que el pueblo de Venezuela Está claro En relación a la constitucionalidad De lo que ocurre En nuestro país Reiteró Que los únicos Que han violado La carta magna Han sido grupos minoritarios De la oposición La constitución Es una sola La sala constitucional Es el máximo intérprete De la constitución Y hay factores En Venezuela Muy minoritarios De liderazgo político Opositor Que se resisten A aceptar la constitución Se resisten A aceptar Los dictados De la sala Constitucional Y ahora Anuncian Una suerte De desconocimiento Callejero De esa sentencia Es muy peligroso Hace 10 años Aquí esos mismos sectores Promovieron un golpe de estado Basándose En una interpretación Torcida De la constitución Lo paradójico Es que Ellos Juramentaron Un presidente En tres comillas Pedro Carmona Estanga Lo hicieron en el palacio De Miraflores Sin esta constitución Sin la asamblea nacional Sin el tribunal Supremo de justicia Y ese presidente Al que ellos aplaudieron Disolvió la constitución Disolvió el tribunal Supremo de justicia Disolvió la asamblea nacional Entonces No tienen moral De ningún tipo Para interpretar La constitución Que ellos violaron Y el pueblo Que aprobó esta constitución En referéndum Que la redactó Además Porque Para crear esta constitución Hubo una consulta Generalizada En la sociedad venezolana Y después fue aprobada En referéndum popular Ese pueblo está Claro Clarito Con respecto A la constitucionalidad De lo que está ocurriendo En Venezuela Aquí hay un pueblo Dispuesto A defender su constitución Nacional A defender la constitución Bolivariana Y a defender su voluntad Popular Que se expresó El 7 de octubre En el sentido De que aquí hay un solo presidente Que se llama Hugo Chávez Que va a gobernar Venezuela Desde el 2013 Al 2019 El ministro Para la comunicación Y la información Ernesto Villegas También se refirió Al procedimiento administrativo Que abrió Conatel Contra el canal De noticias Globovisión Que a su juicio Hizo una interpretación Parcial Del artículo 231 Ellos Difundieron Un artículo De esta constitución El artículo 231 Y lo hicieron Y lo hicieron En forma parcial No lo citaron Completo Es decir Les camotearon A sus propios usuarios Una parte del artículo Que es la parte esencial Que permite al presidente Hoy día No estar presente En Venezuela Y estar curándose En Cuba Entonces Los usuarios De Globovisión Fueron informados En forma Incompleta Del contenido De ese artículo Y muchos de ellos Pueden estar creyendo Que el 10 de enero Era obligatorio Inevitablemente obligatorio Que el presidente Estuviera aquí Para juramentarse Eso es jugar Con candela Eso es un uso Irresponsable Del privilegio Que tenemos Aquellos que nos comunicamos Masivamente Con la sociedad Ahora La autoridad correspondiente Ha anunciado La apertura De un procedimiento Administrativo Que pudiera conducir A sanción Todavía ese canal Tiene derecho A ejercer Su defensa En la instancia Correspondiente Si ellos consideran Que no violaron La ley Tienen la oportunidad De presentar Sus descargos Es decir No se están anunciando Sanciones por anticipados Ellos tienen todavía Su derecho a la defensa Ejérzanlo Si están tan seguros De que no violaron Ninguna normativa Ejérzanlo Pero eso sí No escamoteen La constitución Partidos políticos De oposición Rechazan La sentencia De la sala Constitucional Del Tribunal Supremo De Justicia En relación A la juramentación Del presidente Chávez Indicaron además Que realizarán Una marcha Este próximo 23 de enero Representantes De la MUT Consideran Que la sentencia Del máximo Tribunal Consolida Una violación A la carta Magna Como consecuencia Como consecuencia De esta sentencia Los venezolanos Estaremos sometidos A funcionarios No elegidos Que detentarán La función Ejecutiva Hasta que cese La causa Sobrevenida Que impide Al presidente Electo Acudir el 10 de enero A la asamblea Nacional El partido Voluntad Popular Llamó a su militancia A manifestar En todas las plazas Del país El próximo sábado Por la decisión Del Tribunal Supremo De Justicia Hoy nosotros Desde Voluntad Popular Con el espíritu Unitario Con el espíritu De quienes luchan Por la verdad Quienes luchan Por los derechos Y quienes luchan Porque los venezolanos Podamos convivir Democráticamente De acuerdo al respeto A la constitución Le hacemos un llamado A quienes nos quieran Acompañar A una discusión A un intercambio Sobre lo que está Ocurriendo en Venezuela Y lo que va a ocurrir En Venezuela A que salgamos A encontrarnos A discutir Y a sumar voluntades Para defender La democracia La constitución Y los derechos Ante esta defensa De la constitución Fue consultado Sobre los hechos De abril del 2002 Cuando se violó La carta magna Y se persiguió A los seguidores Del gobierno bolivariano Quiero Excusarme Por eso es que No tengo que irme Porque el día de hoy Nace mi hijo Y tengo que ir a acompañar A mi hijo La falta de argumentos Por parte de los representantes De la oposición Han sido la constantes En las ruedas de prensa Que convocan Donde buscan fijar Sus posiciones Sin que haya contrastes A sus discursos Solo faltaría esperar Cuál sería el apoyo De la militancia opositora Ante este llamado De los partidos políticos Para una supuesta discusión De la decisión Del Tribunal Supremo de Justicia Bueno y con esta información Hacemos nuestra primera pausa Ustedes no se aparten A la vuelta Tendremos muchas más Noticias importantes Puntos de contacto Para que repasen Estas informaciones En Twitter Arroba de TV Canal 8 Página web Triple W.BTV.gov.be No se vayan Ya regresamos Información que está En las primeras páginas El mundo transitaba Es un esquema unipolar Regido por Estados Unidos Ese patrón ha sido roto Viene la legal Presidente Chávez Mirando hacia el sur Dejamos de mirar Hacia el norte Es importante Que compartamos Todos estos temas Con la audiencia Venezolana de Televisión De frente De lunes a sábado A la una de la tarde Por Venezolana de Televisión La revolución Avanza y Venezuela Sigue creciendo Concebida para reducir El índice de desempleo Mediante la colocación De personas En los proyectos Que lleva a cabo El gobierno nacional Se incorporan Más de 117 mil Trabajadores Y trabajadoras Formadas en la Gran misión Saber y trabajo Cumpliendo así Con la meta establecida Para el año 2012 Avanzamos En la construcción Del modelo socialista 816 Nuestro padre Y libertador Simón Bolívar Lanza una proclama En la que dice Esta porción Desgraciada De nuestros hermanos Que han gemido Bajo las miserias De la esclavitud Ya es libre La naturaleza La justicia Y la política Piden la emancipación De los esclavos De aquí en adelante Solo habrá en Venezuela Una clase de hombres Todos Serán ciudadanos Y el 11 de enero Y el 11 de enero De 1820 El Congreso De Angostura Decretó la abolición Progresiva De la esclavitud En Venezuela Cumplimos la meta Ya son 200 parques Urbanos En Caracas Espacios para los niños Para la paz Y la alegría Caracas Se pone bella Ahora más que nunca Con Chávez Seguimos con más noticias En la plaza Bolívar De la ciudad de Barquisimito El pueblo se concentró Para juramentarse En defensa De la constitución Es una fecha histórica Porque aquí Hemos hecho Más que un juramento Simbólico Como algunos lo llaman Un juramento histórico Porque por primera vez El pueblo jura Ante el padre de la patria Por nuestro comandante Chávez Chávez ha dicho Que el pueblo es Chávez Que Chávez es el pueblo Y por lo tanto Nosotros asumimos Hoy el artículo 5 De nuestra constitución Revolucionaria Y estamos ratificando Lo que hicimos el 7 de octubre Relegir a nuestro presidente Para que continúe Ese proyecto socialista Que él tiene Para nuestro pueblo Hoy estamos ratificándolo aquí Estamos jurando por él La participación De la población larense Fue masiva Desde tempranas horas Decenas de personas Que esperan Llenos de fe Y alegría La pronta recuperación Y el regreso Del presidente Chávez Al país Ratificaron su respaldo Absoluto Al líder De la revolución Bolivariana También en el estado De Nueva Esparta El pueblo salió A las calles Para mostrar Su respaldo A la constitución Bolivariana Y solidaridad Al presidente De la república Hugo Chávez Constitución Constitución en mano Para apoyar El artículo 231 Y 235 Y fortalecer El artículo 5 De nuestra constitución Que apoye Nuestro presidente Y le da prosecución Por ser reelecto Y continuar En su mandato Yo voté por Chávez Y por lo tanto Deseo que mi comandante Continúe Mandando En nuestro país Para seguirlo Transformando Y darle bienestar A nuestros pueblos Deseándole lo mejor posible De que se mejore Que se le quite Todo esto Es lo que Nosotros estamos Pidiéndole a Dios Todopoderoso De que él En sí Va a volver Otra vez A gobernar Como siempre Lo ha hecho En eso estamos Nosotros Todos apoyándolo También el pueblo Merideño Ofreció su apoyo Al presidente Chávez Y se comprometió A defender La constitución De la república Bolivariana De Venezuela La plaza Bolívar De la entidad Fue el punto De concentración Desde allí Con mucha creatividad Los merideños Expresaron sus mensajes Nosotros El pueblo venezolano Le damos ese reposo Señor presidente Estamos con usted Hasta la muerte Y lo vamos a defender Hasta las últimas consecuencias Aquí lo apoyamos Señor presidente El pueblo de Mérida Y todos los pueblos Aquí del mundo Porque usted es un líder mundial Razones como estas Mueven al pueblo merideño Porque tú eres tan especial Para el Estado Mérida Y principal por Venezuela Como pilar fundamental Comandante Te queremos Te queremos Con todo mi corazón Aquí estoy Respaldándote Con esta fuerza De guerrera Me siento fuerte Comandante Para servirte Como soldado Aseguran que no se lo confían De forma incondicional En el presidente Chávez Sino en las leyes Emanadas por la carta magna Pues son garantías Del respeto De sus deberes Y derechos Claro que está bien hecho Porque es una continuidad Del mandato No estamos cambiando De un cargo Para ejercer otro cargo Sino de la misma continuidad Del mandato Como lo establece Nuestra constitución Nacional Y eso fue analizado Por expertos En el Tribunal Supremo De Justicia Ahí no hay para donde agarrar Y como pueblo Quiero decir A nuestro comandante Que pronto Lo tendremos acá Amor, esperanza Y revolución Fue el ambiente De la jornada Que se realizó Este jueves En la entidad En donde las buenas energías Para el mandatario nacional Traspasaron la hermosa tierra De las nieves eternas Movimientos sociales De España Dirigieron comunicaciones A diversos medios españoles Entre ellos ABC y El País Para rechazar La política informativa Sobre Venezuela Al tiempo que expresaron Su apoyo Al presidente Hugo Chávez Están omitiendo Toda la movilización Del pueblo venezolano Que está saliendo A la calle A defender Por su constitución Que fue además Elegida Que es algo Que ellos omiten Y a su presidente Y su proceso Y es bastante ofensivo Como los medios españoles Están Día a día Calificando A presidente Estable De dictador Y están Están Ofendiendo Al pueblo venezolano Y a su soberanía Desde las calles De Madrid Expresaron Que la revolución Bolivariana Radica en el pueblo De Venezuela Por lo que La campaña Mediática Contra el gobierno Nacional Atenta Contra la dignidad De las personas El movimiento Asegura Que la lucha Contra el capitalismo Y el imperialismo Desde nuestra nación Es lo que genera Este tipo de ataques Por movimientos De la derecha Internacional Mientras tanto En Londres Líderes Y movimientos sociales También Realizaron Un acto En solidaridad De apoyo Al presidente De la república Hugo Chávez Nosotros queremos A Chávez De regreso Con buena salud Y le deseamos Que sea Un presidente Exitoso Y le deseo Larga vida Para que lleve Justicia social Al pueblo De Venezuela Ni una palabra De simpatía Tuvo la oposición Solo se quejaron Del supuesto Abuso A la constitución Y de la ley Se quejaron De su impedimento Para asistir A la juramentación Espero que la gente De Venezuela Recuerde la forma Que la oposición Se comportó Cuando Hugo Chávez Batallaba el cáncer En Cuba Espero que no olviden La falta de humanidad Que la oposición mostró Durante este encuentro Movimientos De trabajadores Del Reino Unido Políticos Intelectuales Y activistas Respaldaron La sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Sobre la continuidad Y legitimidad Del gobierno Y el tren Ministerial Socialista Entiendo que en el pasado Reciente Ha habido decisiones Hechas por los tribunales Que no precisamente Fueron a favor Del gobierno En esta ocasión Está claro Que el Tribunal Supremo De Venezuela Ha analizado el tema Muy detalladamente Y lo que leí Es claramente Lo que expresa La constitución De ese país Tenemos que respetar La decisión hecha Por Chávez Porque él conoce A la gente Que ha trabajado Con él Cuando él seleccionó A Nicolás Maduro El vicepresidente Lo hizo sabiendo Quien es él Un sindicalista Incorruptible Y socialista Nueva pausa A la vuelta Detalles Sobre la cumbre conjunta Petrocaribe Y Alba TCF No se vaya Ya regresamos El canal de todos Los venezolanos El servicio autónomo De registros y notarías Te informa Al realizar tus trámites En cualquier oficina Registral o notarial A nivel nacional Te brindamos Tres modalidades de pago A través de puntos de venta Por medio del servicio Clavinet Del Banco de Venezuela Y por depósitos En las entidades bancarias Identificadas En todas nuestras oficinas Te recordamos Que ningún trámite Requiere pagos en efectivo SAREN Comprometidos a garantizar La seguridad jurídica De la nación Lo primero que habría que decir Es exactamente Que el presidente Lo que solicitó Fue un permiso Que fue por cierto Aprobado por unanimidad En la asamblea nacional Que es el parlamento venezolano El 10 de enero Es posible Que el presidente Pudiese no venir A juramentarse Entonces se aplica La norma contenida En el artículo 231 De la constitución Que tiene dos regímenes O dos partes Comienza diciendo El candidato Que ha sido elegido Se juramentará En la asamblea nacional El 10 de enero Punto y seguido E inmediatamente Dice el presidente Ante un hecho Sobrevenido Podrá juramentarse Ante el tribunal Supremo de justicia Esto quiere decir Que el tribunal Supremo de justicia Que es el Recipiendario De esa investidura En el supuesto Que el presidente No se pueda presentar El 10 de enero En la asamblea nacional Es quien fija La fecha Porque el presidente No está sometido En este momento A faltas absolutas O a faltas temporales De tal manera Que no cabe El análisis De falta temporal O falta absoluta En este momento Eso forma parte Más de la diatriba Política Que del propio análisis De la aplicación De las normas Constitucionales Con el gobierno Bolivariano La educación No se detiene La escuela Es base Para eso Para crear Hombres y mujeres De futuro Hombres y mujeres De bien De bien Para su familia De bien Para su barrio Para la sociedad Y para la patria En este 2013 La infraestructura escolar Sigue adelante Con la culminación De obra Dotación de textos Y el gran proyecto Canaima educativo De la fase 1 Van aproximadamente 202 escuelas Culminadas Y de la fase 2 Ya estamos Casi en los 150 160 planteles Que se han terminado Se tiene previsto Aprender Unas 200 escuelas Con el presupuesto Ordinario De febrero Para el 2003 Permanentemente Estamos dotando Las escuelas Y una de las Demostraciones De esto es El proyecto Canaima educativo Que llevamos allá Más de 2 millones De canaimas Dotadas La canaima La canaima Me parece muy fina Aprendo más Con la canaima Estudio más Hago trabajo Los guardos Y me divierto Seguimos sembrando Los valores De la patria nueva Con la revolución educativa Gracias a nuestro Presidente Chávez Que con su amor A nuestros niños Y niñas Ha hecho Hace y seguirá Haciendo tanto Por la educación Pública Nuestros niños Merecen lo mejor Para que ellos Tengan una educación Nueva Que Dios los bendiga Muchachito y muchachita Venceremos Acompaña a TV En el resumen diario De la edición Número 48 De la Vuelta al Táchira Un recorrido En bicicleta De 1.253,8 kilómetros En exclusiva A partir del 11 Y hasta el 20 de enero A las 10 y 30 de la noche Por TV Deporte para todos Durante la reunión Extraordinaria Petrocaribe Alba Se aprobó La declaración Política Donde los países Miembros De estos mecanismos De cooperación Acordaron Respaldar Contundentemente Al presidente De la República Hugo Chávez Y a la voluntad Del pueblo venezolano En esta declaración Los representantes De los 22 países Manifestaron Su confianza Absoluta En el gobierno De Venezuela Y sus instituciones Ratificaron Que acompañaran Al pueblo venezolano En escenarios Internacionales Para hacer valer La decisión Expresada El pasado 7 de octubre Instamos A respetar La decisión Del Tribunal Supremo De Justicia De la República Bolivariana De Venezuela Institución Que tiene La competencia Y el poder De interpretar Las disposiciones De la Constitución En la cual Se afirma La supremacía Del Estado De Derecho Y se dictamina Que nada Debe torcer La voluntad Del pueblo Abrumadoramente Expresada En las elecciones Presidenciales Del 7 de octubre Del 2012 En Caracas 10 de enero Del año 2013 El canciller De Bolivia Reiteró Que estos espacios De integración Hoy están Más fortalecidos Debido al impulso Del presidente Hugo Chávez También estamos aquí Para dar nuestro apoyo Al pueblo de Venezuela Al gobierno A su presidente Hugo Chávez Queremos decirles Al pueblo de Venezuela A los ministros A sus instituciones Democráticas Que no están solos Somos parte De una gran familia Estamos recuperando Ya Estos valores Estos principios Somos Parte de una gran familia Los pueblos De Petrocaribe Y La Alba Respaldan La democracia Existente En Venezuela Y aquí estamos Para respaldar Esta batalla Por la democracia La batalla Por la paz Y la justicia Queremos Expresar Que El pueblo Sandino Está Con el pueblo Venezuela En el área Energética Ya afinan Detalles Para la creación De la zona Económica De Petrocaribe Lo podemos Extender A los países Del Alba Y que Luego de un trabajo Intenso Que han realizado Nuestros equipos Que han consultado Con el resto De los países Del Petrocaribe Se trata De una iniciativa Que trascienda Lo petrolero Y que vaya A complementar Nuestras economías En una cantidad De rubros Que se han Identificado Durante el mes De febrero Se realizará Una reunión Con los ministros De energía De Petrocaribe Para afianzar Las estrategias Que permitan La creación Definitiva De la zona Económica De este sistema De integración Y justamente En estos ocho años Petrocaribe Satisface El suministro Del 40% De las necesidades Energéticas De los países Integrantes Y ha permitido Crear mecanismos De intercambio Económico Y social Petrocaribe Ha logrado La constitución De tres empresas Mixtas En diez países Diez De hidrocarburos Una de petroquímica Una de transporte Y otra de alimentos En avance Decidido Hacia la soberanía Para el manejo De los recursos Naturales También ha constituido Proyectos Para aumentar La capacidad De refinación Instalada De unos 119 mil Barriles diarios Con la participación En 13 refinerías Se ha construido Una importante Capacidad propia Para el almacenamiento De unos 244 mil Barriles diarios De petróleo Que se proyecta Incrementar A un millón 172 mil Más También Petrocaribe Ha desarrollado El plan De la generación Eléctrica Convencional Y alternativa Con 365 Megavatios Para garantizar La seguridad Energética El sistema Unitario De compensación Regional De pagos Sucre Superó El año 2012 Las expectativas De transacciones Predistas Al consolidarse Como una Plataforma Económica Ágil Segura Y efectiva Para los Países Del ALBA Así lo informó El presidente Del consejo Monetario Regional Del ALBA Eudomar Tobar Quien resaltó El incremento En el número De operaciones Efectivas Realizadas Así como El volumen De sucres Transados Que fue 851 millones Equivalentes A 1100 millones De dólares Se estima Que en el año 2013 Con la incorporación De Nicaragua Se duplique El desempeño Obtenido En el 2012 La meta fijada Está alrededor De 1700 millones De sucres Equivalentes A 2000 millones De dólares Y 6770 toneladas De alimentos Han sido recuperadas Durante la segunda fase Del plan de fiscalización Que arrancó El pasado 7 de enero Integrantes Del tren ministerial Aseguran Que estas Serán distribuidas Para el acceso Directo De la población Visitaron Las instalaciones Del gran abasto Bicentenario En Plaza Venezuela Y el establecimiento Privado Macro Ubicado En la Yaguara Estas acciones Se realizan Para garantizar La distribución Óptima De los productos De primera necesidad Tenemos toda La materia prima Necesaria Para procesar Y distribuir Los alimentos Por los próximos 3, 4 meses A pesar de que Es un proceso Todo rutinario Que mantiene Una logística Contante Y precisamente Nosotros desde aquí Le hacemos el llamado Al pueblo No se deje caer En la zozobra Que algunos medios De comunicación Y algunos voceros Políticos Quieren desencadenar Aquí está el gobierno De Chávez Integral De distribuido En todo el territorio Nacional Supervisando Y verificando La distribución De los alimentos El plan de fiscalización Está coordinado Por instituciones Del gobierno Bolivariano A través del Ministerio De alimentación Tenemos la ley Que tiene que ver Con que nosotros Tenemos que cumplir Con el alimento Para toda nuestra población Y eso lo cumplimos Perfectamente Pero también tenemos El INDEPAVI También tenemos La SUNDECOP También tenemos Nuestra Guardia Nacional Bolivariana También tenemos Nuestra Policía Nacional También tenemos El INSAI También tenemos El SADA Tenemos toda una gran cantidad De instituciones Del Estado Que están trabajando Articuladamente Para que nuestra población No les falle Su alimento Desde la cadena De alimentos Macro En la Yaguara El Vicepresidente Para el Área Económica Y Productiva Ricardo Menéndez Hizo un llamado A los sectores privados De producción Para que se sumen A esta iniciativa Del gobierno nacional El gobierno revolucionario El gobierno Del comandante Chávez Volcado en la calle Precisamente Por la estabilidad Volcado juramentándose En función del ejercicio Del nuevo periodo constitucional También va a ser Implacable Al mismo tiempo Que extiende la mano Aquellos que están dispuestos A colaborar Con la estabilidad De la patria Al mismo tiempo Va a ser implacable Con cualquier violación De la normativa Que está establecida Las autoridades Llaman a los ciudadanos A mantener la calma Y no dejarse llevar Por sectores desestabilizadores Que crean matrices De información En contra de la paz Del país Este plan de fiscalización Se realizan en abastecimientos Se realizan en abastecimientos públicos Y privados Para garantizar Que los alimentos Lleguen a todos Los venezolanos Los usuarios Del hipermercado macro En la Yaguara Manifiestan Que el plan de fiscalización Implementado por el gobierno Bolivariano Garantiza el abastecimiento En las cadenas De comercialización De los alimentos Aseguran Que el suministro De productos De la cesta alimentaria Derivado de esta infección Que incluye harina Azúcar Leche Aceite Y pollo Combate el acaparamiento Me parece Una idea Favorable Del gobierno Nacional Ya que La guerra mediática Que tenemos Actualmente Le indica al pueblo Que hay desabastecimiento De los productos De la cesta O de la canasta Básica Pues nuestras autoridades Por las que el pueblo Confía en ellas Han decidido Realizar este tipo De operativos Para verificar Que no exista La escasez Y para darle La oportunidad Al pueblo Que pueda recibir Los alimentos De la cesta básica A precios solidarios Buenísimo Bueno, 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 bueno Porque así Hay que saquen Los productos Para que todo el mundo Compre Eso es bueno ¿Considera que se deben Continuar estos operativos? Claro Todo el tiempo Todo el tiempo No deben de bajar La guardia Bien Ah, porque se consigue Va, por lo menos Lo que vine a comprar Lo conseguí Consideran que las jornadas También evitan La especulación De los precios Alimentos hay Lo que pasa es que Hay muchos acaparadores Que esconden El alimento Para subirlo de precio Y crear Malestar En la población Los representantes De la red De comercialización De alimentos Estiman que estas infecciones Son positivas Porque generan tranquilidad En la población El gobierno nacional Continuará realizando Estos operativos En diferentes distribuidores De alimentos Del país Con la finalidad De garantizar El suministro De los alimentos De la cesta básica Al pueblo venezolano 29 toneladas De alimentos Fueron incautadas En el estado Lara Por funcionarios De la guardia nacional Bolivariana A propósito Del despliegue Del plan nacional De fiscalización Y abastecimiento De los rubros De la cesta básica Octavio Chacón Jefe del comando Regional número 4 Detalló el procedimiento Realizado en la zona Industrial 3 De Barquisimeto Específicamente En el mercado Mayorista Retuvo Preventivamente Granos Carabotas Maíz Garbanzos Azúcar Harina de maíz Precocida Con respecto Al operativo De fiscalización Chacón informó Que el mismo Se efectuará En todas las zonas Comerciales Y de almacenamiento Del estado Contarán con la participación De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana INDEPAVIS ZUNDECOP Ministerio de Alimentación Entre otros organismos Por la finalidad Pues de que Los alimentos Lleguen A cada casa De cada compatriota A cada casa A cada hogar Y evitar Que personas Inescrupulosas Quieran Anarquizar El país Con la tranquilidad Alimentaria De los ciudadanos Nosotros estaremos Pues Las 24 horas Del día Todo lo Todo lo que Hasta el tiempo Que así no lo digan Verificando Cada uno De los rubros Porque la idea De esto es Ver donde está El nudo crítico Del acaparamiento Y del saboteo Que hayan Algunos comerciantes Un total De 3500 funcionarios Cumplirán Con esta labor Para garantizar La seguridad Alimentaria De los ciudadanos Y ciudadanas Aquellos locales Que no cumplan Con lo establecido En la ley Recibirán Las sanciones Y las sanciones Correspondientes La Guardia Nacional Bolivariana En el estado Zulia Incautó 346 toneladas De alimentos Los cuales Eran acaparados En un galpón De las empresas Polar En el municipio San Francisco De la entidad En tal sentido Procedimos A la retención De 261 toneladas De harina Pan 8 toneladas De arroz Primor 58 toneladas De pasta En sus diferentes Presentaciones Y excepciones Y 18 toneladas De mavesa También De precios Regulados Que hace un total De 346 toneladas De estos productos Y que En virtud De la De detectar Esta irregularidad Pues Tomamos como acción Que vamos a hacer Una redistribución En las cadenas Comerciales Y en tal sentido Pues hemos dispuesto De 15 puntos De venta Que De estas grandes cadenas Y puntos Que están determinados Por El INDEPAVI El Ministro De Producción Y Comercio El SADA El CENIA La Fuerza Armada Nacional Bolivariana El SENCAMEL Y ZUNDECOC Para que las personas El pueblo Acudan pues A hacer las compras De tanto De los pollos De los 93 toneladas De pollo Que decomisamos En el día de ayer Como también De estos productos De la cesta básica Que se van a estar Distribuyendo Don Calves Informó que Se detectaron Irregularidades En la distribución De los productos De la cesta básica Los cuales Son colocados Con mayor frecuencia A comerciantes Que se prestan Para el acaparamiento Y la especulación Y no a cadenas comerciales Como mercados Y supermercados Donde regularmente Va el pueblo A adquirir Los productos Alimenticios Y en este momento Nos vamos a la unidad Educativa Gran Colombia Donde se encuentra La ministra Del poder popular Para la educación Marian Hanson Con información De último minuto Muy buenos días Ministra Muy buenos días Del primer año Del primer año De la gran misión Saber y trabajo Cuyo Para nosotros Es Cuyo lema Es Formación Crítica Para un Para un trabajo Liberador Y aquí Estamos conversando Con el director Del plantel Estamos con dos De las Muchachas Que ingresaron A través De esta Gran misión Saber y trabajo A educación Inicial También tenemos Un grupo De docentes Que se incorporaron En las áreas De las ciencias Naturales Y las ciencias Sociales Las mal llamadas Áreas críticas Porque no son Áreas críticas Son áreas Del conocimiento Que en la cuarta república Habían desaparecido La formación Especializada La formación En cada una De estas áreas Y nosotros Pues hemos ido Incorporando A docentes En estas áreas Para ir cubriendo Las necesidades Que en ese sentido Hemos tenido Por supuesto Cumpliendo También con Nuestra constitución Porque todo Dentro de ella Nada fuera de ella Vamos a conversar Aquí con los Distintos actores Claves Que han participado En esta gran Misión Saber y trabajo Y vamos a dar Una noticia Muy interesante Con relación A la cultura De paz Que se ha desarrollado En esta escuela A mi me gustaría Que Carmen Palma Dijera cual fue Su experiencia En la gran Misión Saber y trabajo En cuanto a formación Y su ingreso A la unidad Educativa Gran Colombia En este nivel De educación Inicial Buenos días A todos Mi nombre es Carmen Palma Soy licenciada De educación Inicial Egresada De la misión Sucre Me inscribí En la misión Saber y trabajo Y de allí Comencé la formación Por seis meses En la cual La formación En la misión Saber y trabajo Se relaciona A la educación Transformadora Una educación Transformadora Emancipadora Y liberadora En la cual Nosotros como educadores Debemos de darle Una formación A los niños Y niñas Para que ellos sean Unos niños críticos Analíticos Y con un pensamiento Liberador Y humanista Comencé Terminé El taller Perdón Terminé La formación En seis meses Luego ingresé Acá A la Educativa Gran Colombia En el Simoncito El cual Ha hecho Una Experiencia Muy bonita Porque siempre He querido Tener mi cargo Como educadora Yo la tengo acá Soy interina De tercer grupo Con una matrícula De 27 niñas Y niños De 14 niñas Y 13 niñas El ambiente Acá En la Unidad Educativa Gran Colombia Es un ambiente Demasiado Cálido Porque Tanto el personal Directivo Administrativo Obrero Y personal docente Siempre están trabajando En conjunto Y trabajando De una manera ¿Cómo le explico? De una manera Perdón Trabajan de una manera Armónica Y siempre están Veniendo de darnos El apoyo En cualquier cosa Que tengamos alguna duda Bueno Y le mando Un saludo A mi presidente Hugo Rafael Chávez Fría Le mando muchos besos Y que se mejore pronto Aquí seguimos orando Por su pronta recuperación Y que lo quiero Y que lo amo mucho Sería interesante Es interesante que Rosana Sánchez Que es la docente titular De este grupo De niños y niñas Dijera Cómo fue su experiencia Al ingresar a la escuela En una forma regular O en la forma ordinaria Como se ingresaba A la educación inicial Y cómo ella vio La incorporación De estas dos compañeras Yurmelis Y Carmen A esta experiencia De formar Nuestras niñas y niñas En educación preescolar Buenos días a todos Bueno Yo entré al sistema Hace diez años Atrás Fue bien Duro Ya que Era por interino Era concursos Pero gracias Al ministro Aristóbulo Isturis Yo entré por decreto En ese entonces Cuando hubo Teníamos varios años Sin concurso Y él fue que Dio el decreto Y varios interinos Miles de interinos Pudimos entrar En cuanto a las chicas Es bien Bien acorde Porque Te sientes un gran apoyo Puedes dialogar con ellas Es otra maestra más El trabajo Ya no es solamente La parte netamente pedagógica Sobre una sola persona Si son dos También podemos compartir experiencias Ya que ellas traen un poco Actualizadas algunas cosas Y es un equipo de trabajo Yo le digo a ella Que ella es mi mano derecha Y mi mano izquierda Que la diferencia entre ella y yo Son los años de experiencia solamente Ya que ella Este Está recién graduada Yo Tengo años de graduada Pero La experiencia Y el conocimiento Hacemos un gran equipo Y un gran trabajo Muchas gracias Rosana Yurmelis Me gustaría que nos hablaras De rapidito Cómo fue tu experiencia Al ingresar acá Muy buenos días Primero que nada Quiero mandarle un saludo Al presidente Y pedirle a Dios Por su pronta recuperación Bueno Mi experiencia Fue una experiencia muy bonita Y estoy agradecida Porque gracias A esa experiencia Que tuve En la misión Saber y Trabajo Donde tuvimos un intercambio De saberes Ya que ahí Tuve con 22 compañeras Haciendo también la formación Compañeras de distintas universidades Yo soy egresada De la misión Saber De la misión Sucre Teníamos compañeras Del pedagógico De otras universidades Y fue más que todo Un intercambio de saberes De todas esas De todas esas compañeras De distintas universidades Y con ese proceso De formación Fui aquí ahorita En mi campo laboral Trabajando El recibimiento Que tuve aquí En la Gran Colombia Fue muy bueno Muy cálido De papel La directora Zaira Su directora Minosca Son excelentes personales Excelentes personas Y tengo a mi hija Aquí estudiando también Estoy feliz Bueno Aquí observamos Una de las claves Para mantener En la situación Que tenemos La Gran Colombia Que el director Luego lo va a decir Pero a mí me gustaría Que Javier Terán Que trabaja conmigo En la coordinación De la Gran Misión Saber y Trabajo Que nos dijera Cuántas personas Ingresaron aquí En qué áreas Y bueno Cuál ha sido el balance Del Ministerio en general Sí, buenos días Ante todo Un saludo A todos los compatriotas Que nos están viendo Por el canal De todos los venezolanos Igualmente Un saludo El Presidente de la República Hugo Chávez Frías Y le damos Todas las energías positivas Desde este lugar Desde este espacio Para que se mejore Y lo tengamos pronto acá Bueno La Misión Saber y Trabajo Está cumpliendo ya un año El Ministerio de Educación Apoyó a esta gran misión Apoyó a todas aquellas personas Que se inscribieron En las áreas De educación Que fue el área Y el Ministerio Al cual nosotros Nos abocamos a trabajar En el país Ingresaron 19.221 personas En el Distrito Capital 110 educadores Y en este espacio Tenemos Educación inicial Que son las dos profesoras Que estuvieron hablando Y los educadores En el área De las áreas críticas Igualmente Quisiera Dar que Informar Que la misión Estuvo Conformada Desde el Ministerio De Educación A través de un equipo técnico Igualmente Teníamos una persona En cada uno De los espacios Donde se desarrollaba La gran misión Saber y Trabajo Que era Un coordinador De Ambiente Igualmente La zona educativa Monitoreaban Todos aquellos espacios De Educación inicial Y especial Que fueron las primeras áreas Que nosotros El Ministerio de Educación Abrió Para estos educadores Que buscaba El medio De trabajo Un medio De sustento Un medio De estabilidad Podemos también Informar Que la gran misión Saber y Trabajo Reconoció Aquellos esfuerzos Que hizo la gran misión Sucre La universidad bolivariana Los pedagógicos Las universidades públicas Aquí no hubo discriminación Aquí hubo inclusión social Este Donde compartieron Todos aquellos educadores El saber El compartir Este El dialogar El De saberes Para entonces Ingresar Con conocimientos Con conocimientos Compartidos Y Y Y Y ingresar Acá A los ambientes Aquí tenemos Al director De la unidad Educativa Tenemos los coordinadores Tenemos las jefes de zona Y por supuesto A los batalladores Que ingresaron En los liceos En aquella Mal llamada Área crítica O ciencias sociales Y natural Vamos a darle A mi me gustaría Que uno de los profesores Que ingresaron En ciencias sociales Y en ciencias biológicas Uno de ellos Dijera Que le ha parecido La experiencia En esta gran misión Saber y Trabajo Con una formación Crítica Para el trabajo liberador Ok Este Muy buenos días Este Para mi me parece Una muy buena experiencia Ya que Igualmente Soy ingresada Tanto de la misión Riva Como de la misión Sucre Y me inscribí En la misión Saber y Trabajo Ya que Este Nunca perdí Las esperanzas Ya que el presidente Siempre Nos decía Que nosotros Íbamos A ingresar A lo que eran Las áreas Del campo laboral Y La experiencia En la gran misión Saber y Trabajo Fue muy bonita Ya que Nuestros formadores Nos ayudaron Era un compartimiento De De idea Tanto de los Profesores Como Nosotros Los batalladores Y bueno Apenas terminamos La formación Inmediatamente Nos llamaron Y nos ingresaron Al campo laboral Aquí estamos En la unidad educativa Gran Colombia Con los profesores Que nos abrieron Sus puertas Sin ningún tipo De discriminación Sin ningún tipo De exclusión Y aquí estamos Trabajando Dando frente Para formar Aquellos estudiantes Que realmente Nos necesitan Yo por lo menos Estoy formada En el área De ciencias Naturales Que es un área Crítica Que bueno No había Profesores Para estas áreas Bueno Eso es posible Porque sencillamente Nosotros tenemos Patria Gracias a nuestro Presidente Hugo Rafael Chávez Frías Y tenemos Gobierno También Hoy tenemos Gobierno Hoy más que nunca Y todos los Ministros Estamos desplegados Y desplegadas Todas las Ministras También Desplegados Y desplegadas Por toda Venezuela Haciendo nuestro Trabajo Nosotros no somos Ministros de escritorio De despacho Sino Ministros que Trabajamos En el campo Para conocer Los problemas Que tenemos En todos Los planteles En todas las Instituciones educativas Llegamos No decimos Cuando vamos A llegar Llegamos de sorpresa Y observamos Los distintos problemas Que podemos enfrentar A mi me gustaría Ya para ir cerrando Este pase Que el director Del plantel Nos contara Su experiencia Sobre El tema De la Cultura De paz Que se ha desarrollado Aquí en la Gran Colombia A propósito De las Infinitas Acusaciones Que hace La oposición Esta oposición Apátrida Con relación A lo que es El ámbito escolar Desafortunadamente Tuvimos un hecho Puntual Un hecho Que ocurrió En el Liceo Andrés Bello Que lamentamos Muchísimo Nos olvidarizamos Con su familia Pero que es un hecho Puntual En los planteles Escolares Lo tenemos Monitoreado Todo Y bueno Vamos a conversar Con el director Para que le explique En esta gran unidad Educativa Donde estudian 4.7 4.700 estudiantes En este plantel Porque es una unidad Educativa Inmensa Es la más grande De toda Venezuela Que nos explique Cuál ha sido La experiencia Cuáles son Las estrategias Que se han desarrollado Ya hemos visto Muchas Algunas de sus claves Un ambiente cálido Para el trabajo Entre los docentes Pero también Es un ambiente Que se refleja En los niños Me gustaría Que el director Pedro Nos dijera Cómo es la experiencia Acá En una zona Que no es fácil Acá rodeado Bueno Porque tenemos Algunos problemas En la zona Pero que nos dijera Cómo es el trabajo Acá Y cómo nosotros Estamos estableciendo Acá Una cultura de paz Un saludo A todo el pueblo Venezolano Especialmente A los niños Niñas Jóvenes Adolescentes Que son el alma Y el espíritu De esta nación Hoy nos encontramos Acá Recibiendo a la ministra Con mucha satisfacción Nosotros Normalmente Es una fiesta En la escuela La escuela La hemos convertido En un centro Comunitario Es decir Aquí construimos Los saberes Nosotros somos Los que creemos Estamos comprometidos Y estamos convencidos Que la escuela Es la gran Transformadora De la sociedad Venezolana Aquí estamos formando Los republicanos Y las republicanas Que irán A tomar las riendas En un futuro cercano Y que van a ser El país más feliz Que existe En este planeta tierra Bueno Aquí con todos los compañeros Y compañeras Que nos acompañan Saludo a los compañeros De los líderes comunitarios Que están acá También con nosotros La jefa De la zona Que nos acompaña Por acá Y un saludo Muy especial Por supuesto A nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría En el cual Estamos seguros Que va a regresar Sano A este país A seguir con sus riendas Y aquí estamos Sus compañeros Sus compatriotas Que con nuestro trabajo Diario Y haciéndolo Eficiente Cada día Mejor Vamos a llevar adelante La gran transformación De la sociedad venezolana Nosotros somos La escuela más grande Que existe en el país Tenemos 4.700 muchachos Estudiando en estas instalaciones De los cuales son 2.300 alumnos De educación media En los cuales Pues es donde Mayor se registran Los incidentes De algunos actos violentos En algunas instituciones Nosotros podemos decirle Que con gran satisfacción Somos la referencia Del país Que al convertir La escuela En un centro comunitario La comunidad Con su corresponsalidad Inicia Lo que es La consolidación En los saberes De sus hijos Por eso Nosotros acá Sin ningún tipo De coacción Con plena libertad Con una democracia Pero con una democracia Realmente De lo que significa Vela de raíz No solamente De representatividad Sino de participación Protagónica Estamos transformando A toda esta juventud De hecho Nosotros aquí tenemos No tenemos índice De violencia Es más Tiende a cero No es cero Pero tiende a cero De una población Tan grande Y nosotros le podemos decir Al país Que así podemos cambiar Únicamente que los docentes Somos los protagonistas Y con nuestro verbo Con nuestra palabra Con nuestro liderazgo Podemos hacer las cosas Diferentes Hoy Estos espacios Donde aquí Los 4.700 niños Niñas, jóvenes Y adolescentes Tienen su desayuno Porque hay el programa PAE Tienen su almuerzo Está la misión Árbol La misión Todas las manos A la siembra La misión Ahorro energético La misión Tecnológica Como son las canaimitas La misión Colección bicentenaria Ahora con los libros Para educación media Y que el compromiso Es eso Una educación liberadora Transformadora Con nuestros compañeros Que ingresaron En este año escolar Y que bueno Nosotros estamos demostrando Para aquellos sectores Que dicen que somos Antidemocráticos Que nosotros realmente Valoramos el hecho democrático Que somos De raíz De Los grandes Transformadores De la república Porque estamos viendo La democracia Como el hecho popular Como el hecho de la participación Donde cada día Más nuestro pueblo Se sentirá más Empoderamiento Y por eso es que Estamos haciendo La cosa diferente Como dice la ministra Estamos trabajando En el campo No estamos en un escritorio Estamos llevando adelante Todas las políticas En este caso Las políticas educativas Hermanadas del Estado Venezolano Y de allí realmente Que nuestra referencia Le vuelvo a decir Con nuestra forma De hacer las cosas Estamos Observando Estamos viendo Nuestros resultados Obteniendo nuestros productos Como el Esa gran Amistad que existe Entre los muchachos Sin ellos afectarse De una manera Oye Bastante bonita Para hacer este país Muy feliz Bueno Y así ya para cerrar Debemos decir Que tenemos un ejército De la gran misión Saber y trabajo Aquí Ana Mediomundo Es la coordinadora De formación Que es uno de los vértices De la gran misión Saber y trabajo Y bueno Aquí estamos contentos Satisfechos Por todo lo logrado En esta gran misión En su primer año De vida Y seguimos Construyendo patria Despedimos este pase Muy buenos días A todos y todas Muchísimas gracias A la ministra Marian Hanson Ministra del Poder Popular Para la Educación Desde la Escuela La Unidad Educativa Gran Colombia La unidad educativa Más grande Más grande de nuestro país Pues cuenta Con una matrícula De 4.700 estudiantes Se despliega La gran misión Saber y trabajo En los planteles escolares Del territorio nacional De esta manera Nosotros despedimos Este repaso informativo Los invitamos A seguir disfrutando De nuestra programación Y a visitar Nuestros puntos de contacto En Twitter Arroba BTV Canal 8 Página web www.btv.gov.be Tengan un feliz día Cada mañana Cada vez que comienza tu día Sabes que estamos cerca de ti Sabes que hay un TVCOP De Banco Bicentenario Allí en tu comunidad Sabes que somos Un banco revolucionario Y que estamos a tu lado Haciendo de la inclusión Una realidad TVCOP De Banco Bicentenario Está muy cerca de ti Banco Bicentenario En marcha Yo no me quedo en la casa Presidente Chávez Tómese tu tiempo Nosotros lo reelegimos a usted No solamente Venezuela Lo espera Sino Latinoamérica Y la mayoría Parte del mundo Y sobre todo La gente humilde Nosotros Todos los venezolanos Estamos orando por ti Pidiéndole a Dios Por tu salud Súmate tu tiempo Sana Te recuperate Te necesitamos sano En el país Ella está dando Lo mejor de ti Te ha dado la vida Por todos nosotros Y su salud Por amor a su pueblo Y amor con amor Se paga presidente Palante mi presidente Y aquí nosotros Estamos presentes Nadie se va a meter Con usted Ni con esta revolución Ni con la constitución La vamos a hacer respetar Así sea con nuestra propia vida Yo no me quedo en la casa Pues al combate Esta revolución Tiene sus motores prendidos Que nuestro pueblo está más unido que nunca Que la fuerza armada Está firme Con el socialismo Y la revolución De Chávez Y que la dirección Política De la revolución Estamos Restiados Con nuestras vidas Por la vida Del pueblo Para respaldar A nuestro comandante Aviones Aviones Sukhoi Surcaron los aires Ratificando el compromiso De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con la democracia Y las instituciones El vicepresidente ejecutivo De la república Nicolás Maduro Informó que de acuerdo A una encuestadora internacional El 68.5% De los venezolanos Respalda la sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Advirtió Que se pretende Empañar El momento histórico Que atraviesa el país Hay un plan De sectores De la ultraderecha Para buscar Un muerto Dos muertos Y llenar de sangre Las calles de Venezuela En manifestaciones Que ellos Dicen que van a ser Como una especie De guarimba Traducido Al español regular Una especie De sabotaje Anunció que se tomarán Medidas contra quienes Pretenden desconocer Las leyes Por ahí algunos gobernadores Han salido a declarar Jugando con las palabras Nosotros le decimos a ellos Dejen el guabineo Si ustedes No reconocen El gobierno legítimo En funciones Del presidente Chávez Nosotros estamos Evaluando legalmente Acciones muy Contundentes Porque si usted No me reconoce A mi Yo no estoy obligado A reconocerlo A usted El vicepresidente Maduro aseguró Que el presidente Chávez Puede tener la certeza De que hay un pueblo Que tiene su mirada En la patria Con la firme decisión De defender Sus conquistas Y representantes De 19 países Ratificaron su apoyo Incondicional Al presidente De la república Hugo Chávez Asimismo Acompañaron al pueblo A la multitudinaria Concentración De este 10 de enero El líder paraguayo Fernando Lugo Manifestó que la revolución Bolivariana No tiene retroceso Ahora más que nunca Es defendida Por los venezolanos Chávez Ya no es patrimonio Solamente de Venezuela Chávez Pertenece a la Argentina A Ecuador A Paraguay Al Caribe Y a toda América Latina Y al Caribe Es nuestro Chávez Finalmente Finalmente Le quiero decir Le quiero decir Al compañero Hugo Que la revolución Bolivariana No tiene retroceso Y que la revolución Bolivariana Está en buenas manos Porque está en manos Del pueblo venezolano Pasión y solidaridad plena Así calificó El primer ministro De San Vicente Y las gradinas Raf González La muestra de amor A Hugo Chávez Esta es la manifestación Esta es la manifestación La manifestación más grande A la cual yo me he podido Dirigir en toda mi vida Como político Y ha sido una larga carrera Como político Estoy sumamente impresionado Con la disciplina Cuando él sabía Que somos amigos Pero estamos aquí También en los momentos Oscuros En los momentos Difíciles Para mostrar Nuestra solidaridad Con el pueblo Bolivariano El presidente El presidente del estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Destacó que el mejor homenaje Para el presidente Chávez Es la solidaridad La mejor solidaridad Con este hermano Chávez Es con la unidad Muy buenos días Venezuela Y con los hermanos Que nos ven fuera De nuestras fronteras Gracias al satélite Simón Bolívar Hoy es viernes 11 de enero Del año 2013 Sean todas y todos Bienvenidos a este repaso Informativo Como de costumbre Esta hora de la mañana Cuando son las 8 con 40 minutos De inmediato Comencemos entonces Con las informaciones Porque el pueblo venezolano Como máxima expresión De la soberanía Tomó juramento Este 10 de enero de 2013 En defensa De la constitución bolivariana Y del gobierno legítimo Del presidente Hugo Chávez Constitución Con la palabra de un pueblo Se inicia un nuevo periodo De gobierno Un juramento colectivo Juro 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 Frente a esta constitución De la República Bolivariana De Venezuela Juro 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 Frente a esta constitución Juro 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 en nuestra patria Juro 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 Comprometo a llevar adelante el programa de la patria en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada esquina, en cada plaza, en cada familia. Juro por la constitución bolivariana que defenderé la presidencia del comandante Chávez en la calle con la razón, con la verdad y con la fuerza y la inteligencia de un pueblo que se ha liberado del yugo de la burguesía. La constitución bolivariana como guía y la fuerza inculcada por el presidente Hugo Chávez, encarnada en cada venezolano, dan fe de que se afianza el proceso bolivariano. Unidad en Venezuela, unidad en Latinoamérica, unidad de los pueblos del mundo, de los pueblos antiimperialistas, de los pueblos anticapitalistas. Venezuela se encuentra más viva y combativa que nunca. Así lo aseguró el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. ...pacífica, una demostración de pueblo consciente, con una gran cultura política, con una enorme fortaleza moral, con una gran dignidad, que es ejemplo para los pueblos del mundo. Los líderes de Latinoamérica y el Caribe ofrecieron total apoyo y respaldo al país y al presidente Hugo Chávez. Por horas, los venezolanos y las venezolanas tomaron las calles del centro de Caracas y el Palacio de Miraflores en manifestación plena de apoyo al presidente Hugo Chávez. Cada uno de ellos juramentó al jefe de Estado. Yo soy Chávez y Chávez es el pueblo. Fue la consigna. Kilómetros de gente marcaron la actividad. Y es que este jueves en Venezuela se vivió un día sin precedentes. Vinimos a juramentarnos en nombre del comandante presidente porque todos somos Chávez. Chávez no es un hombre, Chávez es un pueblo que está presente hoy aquí. Ellos querían una juramentación y aquí venimos a decirles que más nunca volverán a gobernar este país. Cada palabra, cada gesto, cada señal hablaba de un Chávez más presente que nunca. Nosotros somos Chávez porque Chávez ha dignificado a la mujer venezolana. Este gobierno desde que nuestro presidente y nuestro comandante llegó a este país, las mujeres somos el valor venezolano. Nos han dignificado. Es por eso que Chávez se decreta feminista. La creatividad popular se apoderó de las calles de Caracas. Cualquier punto era importante para poder demostrar el apoyo a la constitución, las leyes y sobre todo a Hugo Chávez Frías. Para los ciudadanos, este 10 de enero se trató de demostrar lealtades. Ahora es que yo quiero que Chávez siga mandando porque el pueblo es que lo necesita. Ya a mí no me importa vivir mi vida. Si tengo que dársela a él, todos mis órganos, mi corazón que me lo abran, que se lo entregue a él. Para mí, eso es muy grande para mí. Se expresaron mensajes claros a la oposición. Todos los venezolanos reelegimos a nuestro presidente por el periodo 2003-2019 y aquí estamos demostrándolo. Cada uno de nosotros se multiplica en la vida para que el presidente vuelva y retome el mandato porque nosotros realmente estamos aquí con nuestro sentimiento venezolano. Defender el escrito que rige el destino del país, otro de los motivos. En ella tenemos la libertad. Tenemos un país libre gracias a la constitución y gracias al presidente Chávez. Y yo personalmente quiero enviarle un mensaje al presidente Chávez. Que se tome el tiempo que él necesite para su pronta recuperación y que lo esperamos aquí en Venezuela. Aquí está un pueblo despierto esperándolo. Venezuela demostró al mundo que el poder popular está completamente vigente. El ministro para la comunicación y la información, Ernesto Villegas, destacó que el pueblo de Venezuela está claro en relación a la constitucionalidad de lo que ocurre en nuestro país. Reiteró que los únicos que han violado la carta magna han sido grupos minoritarios de la oposición. La constitución es una sola. La sala constitucional es el máximo intérprete de la constitución. Y hay factores en Venezuela muy minoritarios de liderazgo político opositor que se resisten a aceptar la constitución, se resisten a aceptar los dictados de la sala constitucional y ahora anuncian una suerte de desconocimiento callejero de esa sentencia. Es muy peligroso. Hace 10 años, aquí esos mismos sectores promovieron un golpe de Estado basándose en una interpretación torcida de la constitución. Lo paradójico es que ellos juramentaron un presidente, en tres comillas, Pedro Carmona Estanga. Lo hicieron en el Palacio de Miraflores sin esta constitución, sin la Asamblea Nacional, sin el Tribunal Supremo de Justicia. Y ese presidente al que ellos aplaudieron disolvió la constitución, disolvió el Tribunal Supremo de Justicia, disolvió la Asamblea Nacional. Entonces, no tienen moral de ningún tipo para interpretar la constitución que ellos violaron. Y el pueblo que aprobó esta constitución en referéndum, que la redactó además, porque para crear esta constitución hubo una consulta generalizada en la sociedad venezolana y después fue aprobada en referéndum popular, ese pueblo está claro, clarito con respecto a la constitución.